Estos escalofriantes gritos no son parte de una escena clásica de una película de terror. Se trata de una menor de 13 años que cayó al piso para convulsionar y dar alaridos como si estuviera poseída por algún espíritu maligno cuando jugaba a la ouija. Todo empezó cuando la menor de iniciales RSM junto a sus tres compañeras de clases fueron hasta un cementerio en Arequipa para intentar comunicarse con su tío, quien habría fallecido hace algún tiempo. Los vendedores de flores del cementerio, espantados por el hecho, dieron aviso a los serenos, quienes la trasladaron al hospital Honorio Delgado. Las convulsiones continuaron y los espantosos gritos se podían escuchar por todos los pasillos del hospital. La menor tuvo que ser fuertemente sujetada por varias personas. El rumor de que la menor estaba poseída por el demonio se ha generalizado en toda la ciudad de Arequipa, aunque lo más probable es que se trate de un caso de psicosis.